Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video Bueno ya estamos en el lugar, miren que bonito está Está bien fresco Calidad, está bien fresco, me gusta Está bien rico Y la pocita está bien, no está ni onda ni... Bueno entonces, nos pusimos a hacer... Ahí viene mi tío, ¿cómo es tío? Calidad ¿Vas a esta calidad? Si Dale Lalita anda triste ¿Por qué anda triste Lalita? Dale Dale Mi Dios Dale Lo que pasa es que le cayó la sorpresa el papá de Lalita Ah, ¿ya ves más? Si pues Vamos a ver si somos buenos para juntar fuego acá Con un ailo Si, miren con un ailo vamos a tener que prender esto Es porque hay aire Mucho aire hay aquí Ajá Entonces cuando Vamos a tener que seguirla un rato Jajaja Si quieres termino esto Ale Ale ¿Qué? Que te empiecen a grabar echar el agua aquí a la tripa Bueno, seguimos con el video Ahí está Ale Quiero encender esto ¿Y qué es lo que vas a hacer ahí? Tripa padre Tripa Nosotros estamos echando agua porque esto se tiene que... No hay más para que hierva bien Y se coza Ya bien cocido O sea que ahí se va a cocer Si porque tiene que cocer Si Pero miren que la tripa es riquísima Ajá ¿No se irá a caer ahí? Ahí está bueno Ahí está Para acá si no la vayan a jalar más porque... Calidad Ya bueno está asada con limón y sal miren que es riquísima la tripa Pero a Nilme no le gusta, te cuento No se va a saber No A mí no Es lo que se pierde Lo que hago es... Así como a las carnitas que preparo les echo naranja y un cuarto de limón y lo tiro ahí Ajá Bien acá rico Limón si hay, no, si les voy a echar de donde uno es ahorita Si Entonces ya no suelta ese olorcito feo que tiene de por si la panza, va a la cara Ajá Ajá Aquí le decimos, algunos le dicen, tiene un olorcito, un cheche, le dicen algunos, pero no es usted cheche Tal vez a él le estaban diciendo Ajá Tal vez a mí mismo hay Que suelta un olorcito la panza, va a Maribel Si Entonces por eso se coza Por eso hay que cocerlo y se le echa esos condimentos para que agarre otro saborcito Si Si Hoy como mucho llueve, la oleña está algo húmeda, va Cuesta que arde Ajá Ajá Pero media vez caliente Si 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 Pues Venía con la carne Yo lo tiré No Es que está, yo lo tiré porque me lo tenía o que ya la tarde Ah, si Se lo traía, va Si Cuesta que arde, va Si Si Cuesta un poquito En esto, en lo que se coce ya empieza a salir la bracita para poner la carne Ajá Lo que ya viene preparado es el chismolito y los coditos Los coditos solo de echarle la mayonesa La mayonesa La mayonesa ya estuvo Ajá Si Ahí lo dejó Va a ser rapidito Ajá Bueno entonces, creo que vamos a seguir un ratito cuando ya estemos ya tirando la carne Ajá Tirando la carne Que seguimos un rato Sí Pues bueno amigos, ya estamos de regreso Entonces vamos a empezar a poner la carne ahí, ¿sabes? Daño un poco ahí Y es que nos Nos fuimos un rato a Esquinca Sí Y ya regresamos Ya regresamos Fuimos al puerto un ratito Ya regresamos Ya regresamos La barriga ya está caliente Ya Ya está caliente Entonces vamos a tirar el primero o giramos ese carbón que está ahí No, no, no Para mí que lo gires Sí Ahí está Quieta Bueno Bueno Ahora tío, ¿por qué? Yo solo quería ver No, pero revolvelo ¿Vale? 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 Eso me extraña No hay que girar No hombre Yo ahorita me acuerdo de que soy, fui chef de Colón Alvaro Colón Soy, fui más bueno Ahí estamos ya con la bracita Pero como mi sobrino dijo que quería cocinarles Yo quería cocinarles Para que aprendan Eso Ay, qué rico Bueno, ahí está Ale pues Ya, ya a Gregor ya se le hace agua ahí en la boca, miren Ahí en la carne Mira, pues está el chorizo de Dilma y ponerlo a la orilla Ah bueno, el chorizo de Dilma De último el chorizo De último el chorizo De último el chorizo Sí ves O lo vamos a poner a un lado Ahí también Es que aquí miren Ahí hay algo Miren esto ¿Ven? Y avanzar Sí La tripa también hay que sacarla Y ya casi también Cuando salgan los últimos pedazos Se van a tener que poner a la par Así se come caliente todo Calidad Ajá Ajá También vamos a poner los cebollines Pero también de último como Como ya les dijimos Es una cosa rapidito Los cebollines los podemos meter debajo de la brasa Salen mal luego No se le pega la No, está molestando Se le pega la Es que la cebollina es ahumado Ahumado Así no, así no Es la nueva forma de cocinar Entonces cuando ya sigamos poniendo Vamos a continuar con el video Bueno 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 Ya sacamos todos Vamos a echar las longanizas Y mire usted Y de último vamos a echar las Ay Están los cerraditos Las tripas Y los cebollines ¿Dónde está el ¿Qué buscar? ¿Qué buscar? Vaya está Milton Ojalá les guste la carne a los suscriptores ¿Verdad? Porque Está bien rojo Mira Quema 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 Ya salieron los primeros cuadros Se miran bien Ah ya les enseñamos Miición Miren cómo quedó Encamen concejes está bien jugosa hay que taparla vamos a seguir al ratito cuando ya estemos emplotando mira mira ahí pinta la carne yo traigo mi brocha o sea que Ale pinta la carne yo puedo pintar casas yo he trabajado de pintar casas también tiene que ver como le hacemos tiene que ver uno como sale como sobrevivió en este tan cruel que es no lo que hacemos aquí es para que la carne no se seque yo pienso que esa carne ya está para que salga bien jugosa no la acabo de girar le acabo de dar vuelta vamos a ver ah y también ahí van a poner los chiles los chiles hay que ponerlos aquí te las vamos a la mano si hay que lavarlos porque esta bien jugosa la carne calidad va yo le quiero mandar saludos a Gina a Gina a la guapa a la Jessy también yo le llamo guapa cuando le digo guapa como lo que pasa es que ella es muy chiqueada igual que el compagno igual que este y ella es mi esposa Maribel para que no la conozca ajá ajá la de azul va como ella hazte para acá porque todo el humo se pega ahí no calidad porque como si salimos con efectos esenciales no como si ahorita vamos en pedallo como si haciendo magia hasta ahí vamos a hacer allá vamos no pues aquí estamos bien este amigo jifre esta carne ya está ya esta buena jifre tengas el plazo y ya salió la tripa ya se cortó la tripa ya estuvo ya estuvo ya está calidad va agrete eso es para que nos damos nuestra actividad ellos ya saben aquí han ido a buscar vamos a contratar por si no saben quien hace quien 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 prepara carne aquí está ellos otra es mi negocio yo fijo una churrasquera un poco la longaniza como la vas a poner a tu a tu como se llama a tu negocio la vas a poner pues ahí me tiene que surgir una buena un buen nombre no tiene que ser aventado si así es pues entonces vamos a tirarla ahí vamos a tirarla ahorita van a poner la tripa pero yo digo que es mejor o partirlas partirlas en pedazos se le van a poner como la longaniza que se van a poner a salir el contenido mejor si es mejor así ponerla cuando ya sale la carne todo si pero también la carne se tiene que comer caliente si no pierde sus jugos pierde pierde sabor siento yo más caliente si ese caliente todo lo caliente es más rico cabal ah dios no la tiene que ver que sale la bien ahí que todo te hubiera llevado a Bayron Bayron viera yo condirme con yo no me muevo de aquí no te muevas vaya entonces resulta que estemos emplatando o vamos a esperar que salga si vamos a esperar que salga esto es para aquí yo puedo pasar así como si vaya acá ya me quemo yo no me muevo ah si olviden solo que hay que jalarla un poquito y ahí ya solo falta lo que a mi lo que si me gusta es comer un poquito de carne cruda talidad es rico pero es malo está cáncer está cáncer más de algo pero a vos como te pasa como ya está cocida así solo sin sazonar no me gusta fíjense que la la tripa es bien rica así asada asada bien rica fíjense que yo nunca había probado allá un amigo me invitó una vez ya te digo me invitó una vez que hicieron la tripa así y de ahí la picó bien así mira la picó bien y ya tenía listo el tomate la cebolla así como ver ceviche y de ahí cuando estaba la tripa así la picó y la revolvió bien y de ahí la tiró en un sartén con un poquito de aceite y la revolvió así mira con bastante jalapeño y cebolla pero ya estemos emplatando vamos a seguir con el video así es un ratito así es